Bien, como decía recién mi compañera Lidia, en el día en el cual Putin anuncia que hay una suerte de despliegue de armas tácticas apuntando a Ucrania, Europa decide de alguna manera intensificar la colaboración y la ayuda y dar señales bien concretas de que están respaldando al pueblo ucraniano. En el día de hoy Portugal anuncia el nuevo paquete de ayuda para Ucrania con vehículos blindados de transporte de personal, con obuses, también está preparado para enviar unas 180 toneladas de municiones y de alguna manera Portugal a través de su ministra de defensa Elena Carreiras ha anticipado que va a brindar la capacitación para que los efectivos ucranianos que dirigen tanques Leopard y casas F-16 puedan aprender a utilizarlos. Ucrania ha recibido tanques Leopard de parte de Portugal en tres oportunidades, es decir, tres tanques. Parece poco para un país como el Luso, es mucho. De hecho, la dotación de tanques Leopard que tiene Portugal estaba reducida a 10, le dio el 30% de su potencial. Y la capacitación de los F-16 va sin el acompañamiento de los aviones. Solamente la capacitación los aviones tendrán que brindárselo otras naciones que cuenten con más porque Portugal solo tiene dos F-16 para su propia defensa. De hecho, por ejemplo, la vecina de Portugal, que es España, no tiene F-16. Los pilotos españoles están capacitados pero no tienen F-16. Este es el tema, si se quiere, del día o más urgente, medular para Zelensky, que está reclamando. Por un lado, F-16 y por el otro lado, nueva llegada de tanques Leopard 2, los de última generación de fabricación alemana.